De la casa giratoria Hey Ese Lpz Si Que va Que va Que va Es una sola Algo mas Y así Sufrí, reí Lloré Consejos que me dieron Yo no los tomé Eso le podría Pasar a usted Vivas en la cinta Y así sufrí Reí, lloré Consejos que me dieron Yo no los tomé Eso le podría Pasar a usted Vivas en la cinta Estoy despegando Fumando, copiando Historias vividas Que nos van es enseñando Caminos sanoscuros Que me hicieron tanto daño Pero sigo en mi city Firme Aquí parado Me enseñaron que tengo que perder De errores se ve de aprender De la mierda yo ya me liberé Tengo firme fuerte como un tren Si no lo hago yo nadie lo hará por mi De todo esto es que yo aprendí Lo hago por mi, lo hago por mi Así fue que me la viví Me siento perdido que me saquen de este lío El primer consejo es nunca tocar lo mío De ellas me cuido, de ellos me río Si mira a otro a mi lado no me fío Así somos nosotros mami Así somos los de este lado Tú eres un ángel pa' mi Y yo ando con desterrado Si no te quieres ya te odio desde el principio No te obsesiones eso también es un vicio Cuídala mujer que te quiso Olvídala de que daño te hizo Nunca dejes un sucio en el piso Que la vida da vueltas en este valle Siempre hay que fijarse en el detalle Eso mi vieja me dijo Sufría por dentro, más me estremecía Con cegos me dieron un caloso Me vivía mi cinta y me criticaba En el camino corto no me lleva nada Si no sumarres en mi vida No empresa si no hago lo mío Pues quién lo va a hacer Metido en la cinta puede ser usted No ves complicado si sabes qué es Dejé todo atrás y volví a renacer Quería pensar y lo hice muy bien Y mientras tanto podía el que hacer Más sin embargo yo me perdí en aquello que no podía hacer Sufrí, reí, lloré Consejos que me dieron Yo no los tomé Eso le podría pasar a usted Vivas en la cinta Y así sufrí, reí, lloré Consejos que me dieron Yo no los tomé Eso le podría pasar a usted Vivas en la cinta Vivas en la cinta Vivas en la cinta